¿Qué significaba el comunismo? Pero en aquel tiempo, ser comunista significaba otra cosa. Significaba un anhelo de fraternidad universal. Significaba un poco Stuart Whitman o el pacifismo. En cambio ahora tiene otro sentido. Hablamos de una forma del imperialismo ruso, o del rencor de ciertas personas. Tiene otro sentido, sí. Yo fui comunista entonces.